En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Ey! ¡Vamos! Fue esa idea a su mente y la empezó a mezclar con los sentimientos más nobles de su ser Es tiempo de mi partida ¿A poco se la sabe en esta? Pues de mi no necesitas Hoy también le estribillo a ver si es cierto Lo he notado tantas veces y Es por eso que me voy El cariño que me daba Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí un poquito de calor Pero en ti solo encontré penas, odio y dolor Pero algún día tú quedas Un cariño y no hallarás Falso amor y nada más Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Ya vamos a cantar a la canción, sepa Yo tan solo te pedí un poquito de calor Que va, va, va En ti solo encontré en ti solo encontré penas, odio y dolor Pero algún día tú quedas Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Amigos, les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal Altyazı M.K. Gracias por ver el video.